Cali B. Cali Escribo.com Especial el plebiscito, análisis de Alejandro Sánchez, director de Ciencia Política de la Javariana Cali. Estamos a puertas a un proceso democrático, un proceso como el plebiscito. ¿Qué perspectivas están viendo ustedes, sobre todo, qué situación se está generando? Bueno, sin duda la opinión pública está dividida en torno a la decisión de votar ese plebiscito. Genera, como cualquiera de estos mecanismos, una enorme desconfianza acerca de qué es lo que se está votando y cuál es la decisión que me están pidiendo tomar. Como sabemos que las decisiones en las democracias occidentales no son decisiones muy informadas, pues eso da lugar a que haya un, digamos, a que la elección sea el caldo de cultivo de un avivamiento de las pasiones políticas en el país, pues con el que hay que ser de todas maneras cuidadoso, dado que es un proceso de paz en ciernes y que el horizonte por el que creo que todas las posturas están trabajando es que haya una convivencia pacífica en el juego político. Y pues digamos que esa es como la principal preocupación. Creo que las élites que están contra el referendo no tienen, digamos, es mi evaluación personal, no tienen, digamos, los votos suficientes para oponerse, pero pues esto es algo que se decidirá en el curso del proceso. Por supuesto hay otras complicaciones como las reglas de juego para las elecciones, para este proceso electoral que se viene, que no están claras. Hay unas demandas de normas al CNE de que se regulen los aspectos procedimentales para que no vaya a haber, pues, muchos, digamos, problemas técnicos y pues el riesgo de fraude siempre está latente. Precisamente usted está hablando sobre unas reglas de juego que no están claras, además que están hechas como sobre la marcha y todavía faltan algunas antes de que se convoque. Sí, es muy difícil, es muy difícil, por un lado, garantizar que las autoridades públicas no terminen tomando partidos en esta decisión que pues es muy importante para el futuro del país. No es poco lo que se está abogando en esta ocasión. Los dos grandes plebiscitos de los últimos 60 años, pues han sido plebiscitos que sin duda han marcado la historia política del país como este. Hagamos un poco de contexto. ¿Cuáles fueron los dos plebiscitos y qué significaron para el país? Sí, el otro plebiscito fue el de 1957 que creó el Frente Nacional, digamos, que transformó radicalmente el funcionamiento del país, cambió las identidades partidistas, cambió la administración del Estado, cambió, incluso el clientelismo se transformó a raíz del Frente Nacional. En este caso lo que se está hablando es de un pacto de paz para desmovilizar un grupo enorme de combatientes y abrir, digamos, los diques de una movilización social que el país no ha visto. Digamos, uno de los saldos previsibles de la negociación y eventualmente de la paz, si es que se concreta, es pues un aumento en la movilización social y es que conflictos que antes no se expresaban van a empezar a expresarse y eso es muy problemático para el sistema político colombiano. Precisamente, para venir más lejos, dentro de la misma Cali, dentro de Mio Valle, aquí al lado en el Cauca, hay muchos temas sociales que no han tenido, no se han superado las dificultades y va a haber más. ¿Ese es como el termómetro que hay? Sin duda, es como lo que concita la atención de los analistas y de los formularios de política pública porque en el horizonte es como el país es capaz de tramitar todos esos conflictos. Digamos, la clave es que la democracia debe ser un juego en el que uno tiene que aceptar derrotas, así como victorias. Y eso es muy difícil en el sistema colombiano, sobre todo con demandas relacionadas con el problema de la tierra, que es un problema no resuelto y es un conflicto no resuelto y que la guerra ayudaba a mantener o ayuda a mantener un poco aplacado. Si nosotros acabamos con eso, hay movilizaciones por tierra que sin duda van a estar en el horizonte de la política de los próximos años en el país. Doctor Alejandro, ya en el tema electoral, usted que es un analista desde aquí de La Javriana y cuando ha trabajado con la misión de observación electoral, ¿esta sería como una especie de búsqueda, una revancha electoral de Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos? El, digamos, Álvaro Uribe cambió la forma de hacer política en el país y creó unas bases de apoyo social muy significativas que están ahí, que no se vieron en las elecciones locales por las características de las elecciones locales, pero que están ahí. Y ahora un poco van a medirse a nivel regional, a nivel local, pero también a nivel nacional. Es posible, es muy posible que pierdan, pero creo que van a seguir siendo un actor político de relevancia y no hay que descontarlo a futuro. El gran problema del uribismo es la renovación, es decir, ¿quién puede liderar el movimiento que no sea Álvaro Uribe? Y Álvaro Uribe, digamos, no solo no puede ser reelecto presidente según las reglas de juego, sino que además ya es una persona mayor que no necesariamente va a estar en la política siempre. Entonces, ese es el gran dilema del uribismo. Tenemos un país abstencionista, pero en las últimas elecciones presidenciales subió un poco la curva. Votó más gente. ¿Qué podríamos esperar de un plebiscito? Sobre todo cuando va a ser cuestión de semanas. Yo creo, mi antecedente inmediato es el referendo de 2003. En ese referendo la gente no sabía qué era lo que estaba votando, no entendía las preguntas y no salió a votar. Ese referendo se cayó prácticamente todo porque la gente simplemente no votó. Ese es un tema que debe estar presente en este plebiscito, porque el plebiscito supone refrendar unos acuerdos que la gente no se ha leído y no se va a leer, no seamos, digamos, optimistas al respecto. Entonces, si la gente no se moviliza, digamos, si la tensión entre las fuerzas por el sí y por el no no es muy alta como para llevar a la gente a votar, la gente no va a salir masivamente a votar. Y entonces tendremos un referendo con baja participación, lo cual en términos, digamos, de la historia política colombiana no es grave. El plebiscito, digamos, los plebiscitos, estos referendos y plebiscitos no necesitan votaciones muy significativas. El hecho político se concreta igualmente. ¿Con cuántos votos tendríamos entonces un plebiscito? ¿Qué proyección hay, el umbral que hay y lo que se puede proyectar? La modificación del umbral tuvo como horizonte eso, es decir, bajar, bajar en la medida de lo posible el número de votos requerido para que el plebiscito fuera aprobado, previendo que es que no mucha gente va a sentirse motivada a votar por una cosa que no conoce. Hay desconocimiento y va a generarse una corriente de un pulso a un sí o un no, pero no una conciencia de lo que se va a votar. Sí, lo difícil es pretender que la ciudadanía, no solo aquí, en cualquier lugar del mundo, va a leerse los acuerdos para después ir a votar. Entonces, dependemos de los orientadores de opinión que nos den los tips, que son los que finalmente vamos a utilizar para ir a votar. Pero el proceso, pasando al referendo, ¿qué sigue? ¿Cómo se ve? ¿Se ha fortalecido? ¿Sería ya un proceso que coge otra dinámica? ¿Cambia la actitud de los colombianos ganando el plebiscito como tal? Bueno, pues luego, digamos, viene todo el proceso de desmovilización, que es un proceso sumamente complejo. Creo que en términos de la dejación de armas, pues ahí hay un, digamos, de deslegitimar la lucha política, de deslegitimar la subversión como opción para expresarse políticamente. Es un hecho que hay que considerar como valioso para el juego político futuro. Pero los efectos los vamos a ver en el mediano plazo. De todas maneras, sí hay que hacer unos ajustes, hay que desarrollar más o menos 10 reformas legislativas para adaptar los acuerdos, para permitir que las nuevas fuerzas políticas entren al juego político. Y ya los partidos están desarrollándolas. Ya hay proyectos de ley, por ejemplo, el que establece las coaliciones para corporaciones públicas. O sea, que dos o tres partidos puedan presentarse en coalición para el Consejo, o la Asamblea, que eso cambia las reglas de juego. Eso permite que los pequeños tengan otras posibilidades de acceder y eso, pues digamos, puede transformar el tablero electoral en algunas regiones. Bueno, pues muchas gracias, doctor Alejandro. Sánchez López, tenés a recibirnos y pues estamos esperando entonces mucha transformación política. Sí, señor. Eso es lo que se avisó ahora en el programa. Y pues teniendo en cuenta que regionalmente va a cambiar, depende de cómo se exprese regionalmente.